... Secretario, ¿se le va a hacer efectivo el pago de 200 pesos a contratados y a aquellas personas que están en contrato conocidos como PEL? ¿En carácter de qué? Bueno, efectivamente vamos a partir del día de hoy vamos a empezar a abonar una suma de 200 pesos a toda la gente precarizada, por así decirlo, en concepto de, bueno, es una especie de gratificación que dos veces al año generalmente el municipio le reconoce, es una especie de compensación por el no pago de aguinaldo, ¿sí? A ver, legalmente no correspondería el pago de este aguinaldo, por la metodología de contratación, pero bueno, es un reclamo de este grupo importante de gente y un reconocimiento que el municipio les está haciendo. Esto va a continuar con algún otro... ¿Cómo empieza el cronograma de pago para esta gente? Bueno, el cronograma de pago, como les decía, arranca a partir del día de hoy, lo vamos a ir parcializando porque, bueno, estamos haciendo frente a estas erogaciones con fondos propios, con lo cual, bueno, lo estamos atendiendo un poco con la recaudación diaria, eso nos obliga a parcializarlo. La parcialización no va más allá del martes de la semana próxima. El cronograma va a empezar con lo que es servicios públicos y obrador en el día de hoy. El lunes vamos a hacer efectivo los 200 pesos para el personal de desarrollo social y el martes vamos a terminar con el resto de las secretarías. ¿Qué cantidad de personas acceden a esto? Alrededor de 700 personas. ¿A los empleados de planta ya se le abonó el sueldo correspondiente al mes pasado también con el incremento que se había establecido en paritarias? Sí. El personal de planta y gabinete recibió el sueldo correspondiente al mes de junio, los primeros días de julio, lo hicimos efectivo el viernes pasado. Eso implica, tal cual lo que dice Paritarias, el segundo incremento, el segundo tramo de los incrementos y que es equivalente al 6%. Eso se liquidó de esta manera. Independientemente de ello, habíamos abonado el día 22 de junio, hicimos efectivo el aguinaldo, que también fue calculado con ese incremento del 6%. Con lo cual hicimos una liquidación provisoria con ese 6% para que el monto del aguinaldo incluya este incremento salarial, que fue percibido hoy con posterioridad.